Buenos días, mi nombre es Antonio Valero y soy el director de la Academia Nexstar Pro Football Academy Spain. Somos un equipo afiliado del equipo de primera división Cádiz Club de Fútbol y quería dar la bienvenida a todos los jugadores de Almaty, los cuales tendrán la oportunidad el próximo día 7 de marzo de realizar unas pruebas con nuestro colaborador allí y bueno, os esperamos a todos y os esperamos aquí en España para trabajar con vosotros en vuestras posibilidades profesionales en el fútbol. ¡Saludos!